Se llenaron porque vieron el progreso y la montura Y vieron todos los sacrificios, no subí con levadura Todos los trotes que pasé, los percancé y la noche oscura Y ahora quieren meter pie porque ellos no están a la altura Y yo pensando en ayudarlos Porque ese es mi corazón No pensé solo pa' mí, se me viraron sin razón Adiós que me dé fuerza y que aleje la perdición Que olvido que eran hermanos y usan su malintención Ahora están haciendo carita los que andaban conmigo Estoy sintiendo malas vibras Lo mismo que ayudé, lo mismo que le di la mano Lo mismo que antes era mi familia Yo selvo y me curo, ellos creen que no lo depuro Gente se me pintan bueno y tienen sentimiento oscuro Otro día más de eso de lo que juro Que no confío en nadie, que ninguno sale puro Y voceándolo como un gander Aprendiendo del día a día Yo no le voy a bajar por más que me metan el pie Porque quiero ver bien a la vieja mía Siento envidia, siento celo por la bendición del cielo Fueron muchas rodillas en el suelo Solo Dios y yo sabemos todo lo trote que pasé Y toda la vuelta que se me cayeron Al final se me doblaron los mimitos que dijeron Que me apoyaban, que no me querían en cero Tu eras falacia cuando me llego primero Se pusieron su careta el 27 de febrero Ahora están haciendo carita los que andaban conmigo Estoy sintiendo malas vibras Lo mismo que ayudé, lo mismo que le di la mano Lo mismo que antes era mi familia Yo selvo y me curo Ellos creen que no lo depuro Gente se me pintan bueno y tienen sentimiento oscuro Otro día más de eso de lo que juro Que no confío en nadie, que ninguno sale puro Tengo un ángel que me cuide y me tiene la mente abierta Me dice que me cuide, que la traición te es la puerta Que no ronque porque la envidia anda suelta Que muchos se llenaron porque se me dio la vuelta Ayúdame Jesús Que se rebosaron por la luz Por mi actitud, por mi forma de ser Y ahora cargo esa cruz Que tengo que cuidarme de lo que era del fan club Porque comenzamos juntos y le saqué bien palo el look John Hill, el que no falla El que no falla con el lap Recuerda, John Hill El que no falla con el lap Dímelo, no, 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 güey